Bueno, mi gentilita, si se pudo, se puede y bueno, seguiremos juntos en este 2022, dándolo todo para una vida saludable y llena de oportunidades en la que cuidar de nuestra salud y bienestar seguirán siendo nuestro enfoque, ¿verdad que sí? Dígame que sí. Bueno, ¿y cómo no utilizar las herramientas que tenemos a nuestro alcance? Claro, miren, aquí yo tengo mi teléfono conmigo todo el tiempo para disfrutar de las redes sociales y también, obviamente, mantenerme en contacto con ustedes, pero también para agregar esos personal points que me regalan la oportunidad de darme ese gustito adicional a la hora de comer o incluso poder seguir el paso a la hora que ustedes saben, cada vez me dicen, mami, prueba esto o comerse un antojito de un helado. Bueno, la verdad es que es fácil, al igual que cuando abro otras apps, una vez termino con mis ejercicios del día, pues yo entro a mi app de WW y busco el área donde aparecen las actividades y pincho sobre el track. Hoy, por ejemplo, voy a agregar esos 15 minutitos que llevo dándole a los Jumping Jacks. Como pueden ver, yo me acabo de agregar un puntito más en mis puntos para la semana, así que mientras más me ejercito, pues más puntos para disfrutarme a la hora de comer. ¡Muy rico! No se diga más, acompáñenme y disfruta junto a mí de lo maravilloso que es tener tu plan personalizado de WW. A seguir haciendo ejercicio, me quiero ganar más puntos. ¡Gracias!